¡Con eso me basta! ¡Adelante Reiser! Vuelgas conmigo, no te pido cuentas corazón, no quiero saber quién es tu dueño, dame lo que tú me puedas dar, corazón, que yo lo acepto. Vuelgas conmigo, no te pido cuentas corazón, no quiero saber quién es tu dueño, dame lo que tú me puedas dar, corazón, que yo lo acepto. ¿Quién es donde quedo yo?